¿Cómo se siente luego de este triunfo frente al equipo del Olimpés, que además es la primera vez que usted derrota a uno de los tres equipos grandes? No, esa es una estupidez, era antes una estupidez, sigue siendo una estupidez. Campeón es campeón, no importa contra quién. Pero qué, lo vive diferente, lo siente igual. Como todos los títulos, campeón es campeón, lógicamente que tiene un sabor, porque ganamos el torneo punta a punta con muy buen fútbol, eso es lo más importante. Y bueno, ahora, si antes sacaron eso, ahora seguro que van a sacar que hay que ganarle al Real o al Barcelona, seguramente. Siempre buscan algo para lo malo. Pero estamos contentos.